El invierno, que la noche era clara, era una noche de invierno, acuérdate niña de que llovía, hasta el paragüita yo te abría, y el agüita niña nunca iría. A diario se peleaba mi corazón con mi mente, y a diario se peleaba mi corazón le decía, tú te estás volviendo de mi mente, por una mujer de esta vida.